Sí, el crudo sufrió un daño importante, 140 metros de techo volaron completamente y bueno, corrió mucho riesgo la documentación, toda la parte electrónica porque tomó todas las oficinas, las dos oficinas y media que tenemos nosotros no quedó nada del techo, se retorció todo. Y un aula que se dio vuelta el techo completo, se giró sobre sí mismo el techo, lo puso sobre el pasillo. Bueno, eso se trabajó muy fuerte el miércoles con gente nuestra, se ha visto un concejal, algún director de agricultura familiar trabajando ahí, realmente Gerardo Cabaili y Roberto Bestancor trabajaron a destajo toda la mañana, yo les ayudé todo lo que pude y se volvió a poner las mismas chapas enderezadas, golpeadas como puede, están sujetando ahí precariamente y hoy ya hemos presentado el presupuesto, digamos, oficial, a pedido del señor Intendente ayer al mediodía para enviarlo a las autoridades nacionales para que provean todos los recursos para reemplazar todo lo que se rompió y poner algo, digamos, de más seguridad porque el ala, digamos, oeste, noroeste del CRU está muy expuesta a los vientos. Ya es la segunda vez. El año pasado tuvimos, se levantó el techo y cayó en el mismo lugar. Bueno, lo arreglamos todo y se volvió a romper en el mismo lugar. O sea que es realmente un lugar muy expuesto. ¿Estaba previsto un cambio ya a raíz de eso? Y estábamos trabajando, tratando de ver un presupuesto. Sucede que, bueno, el CRU es una institución que no es estatal, ¿cierto? Está construida sobre terrenos de la Fundación de Estudios Superiores del Oeste y por lo cual no hay recursos propios, siempre depende de los recursos del Estado para esto. Y bueno, estábamos tratando de ver de qué forma, de alguna especie de comodato, algo, podíamos resolver este tema de la ayuda oficial. Que la tuvimos el año pasado en cuanto a todo lo que era la parte de repuesto, lo que se cambió el año pasado. Y bueno, ahora va a ser total. Ahora le vamos a cambiar toda la parte de clavaderas de madera por perfiles metálicos y va a ir atornillado en vez de clavado. O sea que ahora la próxima vez se va a tener que llevar algo más que el techo, ¿no? Ya si se quiere, va a quedar fuerte, digamos. ¿Se perdió algún equipamiento importante? No, no, no. No, no, tuvimos la suerte de que había gente acá al lado que nos avisó y vinieron a ayudar y sacamos todo hacia el ala izquierda, vista de frente, que no tenía ningún daño. Fue protegida por los árboles del agrotécnico. Así que alcanzamos a sacar computadora, tapamos todo lo que era archivo. No, 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 se perdió absolutamente nada. Alguna instalación eléctrica dañada. Por supuesto, internet, televisión, telefonía, no quedó un solo cable. Cables pasaban todos por arriba del techo. O sea, y las chapas volaron hasta el acceso, así que cercenaron cuánto cable había arriba del techo. Y todavía no tenemos, algunas cosas no tenemos. Internet tenemos precaria, bueno, telefonía no tenemos. Pero así todo, bueno, queríamos hacer el acto de hoy. Porque era un acto realmente trascendente. Era la primera vez que teníamos, tenemos, egresado en el crudo. O sea, se había convocado a gente de afuera de Bragado. Porque este carácter regional en los profesorados se da muchísimo. Tenemos gente de Trenquelau, de 25 Mayo, de Saladillo, de Deró. Y bueno, no podíamos no hacerlo. Así que bueno, se trabajó hasta ayer al mediodía. Que lo pudimos garantizar porque tenemos energía eléctrica. No falló nada cuando conectamos todo. No se prendió fuego nada. Los equipos de amplificación andan. Así que lo vamos a hacer. ¿A qué hora sería y con cuántos egresados sería este acto? Son 30 egresados, de los cuales nos han confirmado la asistencia. 25 con su familia. Se esperaban unas 50, 60 personas. Un acto presidido por el Intendente Municipal, por la Diputada María del Carmen Panriba, el Inspector Quiroga. Y bueno, de parte de la UTN, autoridades de la Facultad Regional San Nicolás. Un acto académico, sencillo, emotivo como para cualquier egresado. Son todos adultos, son todos profesionales, son todos técnicos. No hay chicos. ¿Qué especialidad justamente? Claro, los profesorados de la UTN son capacitación docente para técnicos y profesionales. Para gente que ya está recibida de otra carrera. Es un título que va en conjunción con el título básico y le permite ejercer la docencia a nivel oficial. Por eso que se llaman profesorados. Disciplinas industriales, arquitectos, técnicos, técnicos mecánicos. Y después todo lo que es abogado, contador, bioquímico, ingeniero. De hecho, varios de ellos ya están trabajando en Bragado. Porque el título de la parte administrativa llegó a fin del año pasado y ahora llegaron los diplomas. La carrera nuestra de técnico en alimentos ya tiene tres docentes recibidos que hoy van a estar en el rol de alumnos recibiendo sus diplomas.